Y viene pa' la noche y yo me tiro pa' la calle En la fiesta se te hago, a ti no hay nadie que me pare Se apagan todas las luces y esto está que me temiendo Ya suena la sirena, está todo el mundo boquiabierto Retomba todo y que Dios nos coja confesado Tengo mi esquina lejos y todo el cuerpo así calado Llegó la noche donde todo va a prenderse en fuego Al que se atreva ese sí que va a gozar con esto Esta noche está que tiembla Esta noche está que tiembla Pa' que tiembla Llegamos pa' la disco y eso fue lo toqueole Con lo que viene por ahí no hay nadie que se salve Sube la intensidad y se siente mucho el temblequeo Ya está todo el mundo suelta y mira que yo estoy sin freno Le digo a todos los panas que aquí no tenemos miedo Nos vamos hasta abajo y nos vamos a perder el tiempo Porque mañana no sabemos si fallamos bien Ahora lo que nos queda es ponernos agresivos Esta noche está que tiembla Esta noche está que tiembla Eh, 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 uh, eh Eh, 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 eh ¿Ah, qué tiembla? ¿Ah, qué tiembla? Que lo que viene, lo que viene, viene, viene fuerte Y cuando viene, cuando viene, viene de repente Que esto se mueve, esto se mueve, viene bien potente Hay que meterle, hay que meterle hasta que revierte Esta noche está aquí tiembla Esta noche está aquí tiembla Pa' que tiembla, pa' que tiembla La que tiembla